Andes, José Adolfo. Carrera, Ingeniería Mecatrónica. Delgado Flores, Miguel Eduardo. Elías Fermín, Emil. García Domínguez. Algelín. Javier Sánchez, Danilo Fernando. Ramírez Cabrera, Laura Virginia. Carrera, Ingeniería de Sistemas. Abreu Medina, Nicolás Cunlaude. Alcántara Castillo, Jason Domini. Castillo Jiménez, Héctor Ronaldo. Cruz Perdomo, Raquel Eunice, Magna Cunlaude. Doña Mateo, Oliver. Fortuna Corporan, Andrés. Justo Vázquez, Víctor Manuel. Martínez Rodríguez, Mabel Magdalena. Paniagua Fernández, Heráclito. Paniagua Fernández, Heráclito. Suma Cunlaude. Pérez Taveras, Juan Carlos. Reyes Muñoz, Efraín Armando. Ribera Cordero, Wilson Sabiel. Ribera Cordero, Wilson Sabiel. Zamora Sanabria, Cristian Camilo. Cunlaude. Maestría en Ciencias de la Administración de la Construcción. Morales Sosa, Hugo Andrés. Sarita Alonso, Maciel Inmaculada. Maestría en Ingeniería de Estructuras. Tejada Cruz, Bexin y Carly. Especialidad en Administración de la Construcción. Concepción Sánchez, Yain Di Yaciris. Cruz Pérez, Cateris Mariel. Polanco Isiano, Marlenín. Estos son los graduandos del área de Ingeniería. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Cordero. Felicitamos a los graduandos y las graduandas del área de Ingeniería. A continuación, la licenciada Migdalia Martínez llamará a los graduandos de los programas de posgrado del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestría en Gestión de Centros Educativos. Romero del Rosario Jesús. Maestría en Intervención de Sistema y Terapia Familiar. Montenegro, Verónica. Ortiz Peña José Manuel. Valenzuela Capellán Priscila Inés. Especialidad en Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua y la Matemática. Primer Ciclo de la Educación Básica del Rosario Rondón María Cristina. Veras Telemín Cristobalina. Estos son los graduandos del nivel de posgrado del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Así concluimos la entrega de diplomas. Un fuerte aplauso para todos nuestros graduandos del día de hoy. En cumplimiento de nuestras costumbres institucionales cada año es elegido o elegida él o la estudiante con más alto índice académico de un área diferente para que nos lea el juramento. El graduando que en esta ocasión obtuvo el índice más alto de esta promoción pertenece al área de negocios y es Xin Ji Chowang. Suma cum laude de la carrera de contabilidad. Le pedimos a la graduanda Chowang pasar a este podio para que en nombre de todos los y las graduandas lea el juramento. Los demás con su mano derecha levantada deberán decir al término de este juro. Pedimos a los graduandos por favor ponerse de pie para proceder a hacer su juramento de fidelidad a los principios de esta comunidad académica. Juro ante esta comunidad académica y ante la sociedad dominicana que orientaré mis actividades profesionales de acuerdo a los principios y valores que fundamentan el quehacen del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Juro. 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 Humanidades, específicamente de la carrera de Psicología, quien tendrá a su cargo las palabras en nombre de todos y todas los y las graduandas en este momento, pues permítanme dejarles en compañía de la graduanda Herrera Padilla. Muy buenos días. Licenciada Ana María Ramos, Doctor Rolando Guzmán, Licenciada Fabiola Medina, Doctora Leandra Tapia, Doctor Julio Sánchez, compañeros graduandos, familiares y amigos. En principio, quiero felicitar a todos los graduandos presentes. Si estamos aquí, es porque asumimos el gran reto que es estudiar una carrera en INTEC y de igual manera la gran satisfacción personal que implica terminarla. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en esta fecha tan significativa en la que cosechamos los frutos de la perseverancia y el trabajo duro. Hay que reconocer que los Intencianos tenemos nuestro propio idioma. No hay nadie que entienda y se mortifique más cuando le mencionen la quinta y la novena semana. Todos hemos sudado, amanecido, llorado, suplicado a los profesores y hecho la fila para retirar cuando se acercan esas fechas. También estoy segura que más de uno de nosotros llegó un poco tarde a clases por quedarse dando vueltas buscando un parqueo, porque no quería caminar mucho si se estacionaba en el desierto. Y aún así, no había de otra que ir al desierto o coger la guaguita. Más de uno hicimos de nuestros desayunos, almuerzos y cenas, los deliciosos pancitos y las sustanciosas empanadas de margarita. Y todos nos hemos relajado y desahogado en la plazoleta. La verdad es que son innumerables los momentos que hemos vivido en esta institución. Claro, todo ha sido por un propósito. Nadie sale mejor preparado para trabajar bajo presión que un intestiano. Intec se ha convertido en nuestra segunda casa, en un hogar donde hemos aprendido, luchado, conocido amigos que durarán una vida, hecho colegas, en fin, donde nos hemos formado profesional y moralmente. Ahora bien, en este arduo proceso de preparación, no puedo dejar de mencionar y agradecer a los profesores. Gracias. Gracias por siempre empujarnos al éxito. Gracias por exigirnos siempre lo mejor. Gracias por su dedicación y compromiso. Y sobre todo, gracias por su paciencia. En momentos así es que verdaderamente valoramos su labor. Tampoco puedo pasar por alto la gran importancia que tienen nuestros familiares. Gracias por comprender que no había hora de dormir y que las ojeras eran un emblema de todo lo que estábamos viviendo. Ya verán que todo habrá valido la pena. Compañeros graduandos, aprovechemos el día de hoy para reflexionar sobre lo que queremos y hacia dónde vamos. Pero más allá de eso, quiero que hagamos un énfasis y pensemos en cómo podemos mejorar nuestra sociedad. Es lamentable, pero vivimos en una sociedad que se está centrando en el beneficio personal, en el yo. En el que día a día nos preguntamos, ¿qué hay para mí? Nos estamos alejando rápidamente de lo que en verdad importa. En cambio, debemos hacernos preguntas como, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué podemos hacer para beneficiarnos todos? ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de un mundo más equilibrado? La respuesta es muy sencilla, con la educación. Quiero recordarles hoy que la educación es el ingrediente clave en el desarrollo, tanto personal como social. Y nosotros somos la evidencia pura de esto. La educación está en todas partes y es nuestro deber, como nuevos profesionales del INTECH, dar el ejemplo donde sea que nos encontremos, donde sea que vayamos. Debemos ejercer con profesionalidad, recordando siempre que los valores y el bien común son el principal objetivo que debemos plantearnos. No tengo duda alguna que INTECH nos ha proporcionado las herramientas necesarias para aprender, la aptitud para tener éxito, las habilidades y creatividad para hacer la diferencia, y trabajar para suplir las necesidades existentes y solucionar los problemas que enfrenta la sociedad. Nadie dijo que sería fácil, pero el tesoro al final del camino lo vale. Y además, después de pasar por INTECH, todo es posible. Graduandos, colegas y amigos, les exhorto a que persigan sus sueños, que sean felices, que se arriesguen y que marquen la diferencia. Como bien lo dijo Mahatma Gandhi, sean el cambio que quisieran ver en el mundo. Muchas gracias, muchos éxitos. ¡Lo logramos! Muchísimas gracias a la graduanda Herrera Padilla por sus palabras. Habiendo llegado al final de este solemne acto, vamos a pedir a la Presidenta de la Junta de Regentes, Licenciada Ana María Ramos, que de oficialmente por terminada esta 44ª graduación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTECH. Habiendo cumplido con todo lo que los reglamentos y las costumbres del INTECH estipulan, damos por oficialmente concluida esta ceremonia, felicitando a todos y cada uno de los egresados, a sus padres, a sus familiares y agradeciendo su presencia. Muchas gracias por acompañarnos. Para cerrar este acto, pedimos a todos los presentes, por favor, ponerse de pie para escuchar las notas del himno del INTECH seguidas, de las notas del himno nacional dominicano interpretado por el coro de cámara del INTECH, dirigido por el profesor Germán Corniel, con el acompañamiento del grupo INART, integrado por profesores de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!